Tú, tú y Kili ya no lo he hecho en escaseo Uh, mini, ¿lo puedes llevar? Sí Para acá arriba Para arriba tuyo Uh, sí, allá Bailame en el tubo Suaaaaa Uhhh Después de lo que tú quieras, bailame en el tubo Uhhh 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 Ven acá Va, ¿qué? Rápido Yo tenía cuatro, ¿estás? ¡Pues escuché un carro! Ahí viene Ahí está Escucha ¿En serio? Nada, que no lo hay ¿Dónde están? Coja Están viniendo para Lulley ¡Ay! Pero, bájate en serio, porque si no te voy a matar Ay, Dios mío Qué puntería Dios Ni, y el Bro Macho ¿Qué era? No me, 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 no, no me, no me, no me, no me. ¿Quieres construir? No, no se puede, no se puede, mira, lo de tuyo, descarado así. De hecho, yo voy a coger un sniper, hermano, intentaba hacer eso. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡¿Quieres que vamos a andar aquí?! ¡Vamos a explotar el carro y todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos vamos a snapear! ¡Loco, papi! ¡Loco, papi! ¡Aprende, aprende, aprende, aprende! ¡Nos vemos por dónde tú estás yendo! ¡Oh! ¡Oh, madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo ir para acá! ¡Oh! ¡Más un pecado! pero aquí entre 103 103 llega le llega le llega lejan está lejos en la monta no es un equipo papi pero tú me tipo moviéndose ahora 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 lo vea ya no está por allá abajo está muerto está cuando lo que te puse a tormenta no no por eso los papás se tiene un lópez para mi puntería está durísimo mataste? lo maté yo mismo ven llegale ven llegale ah ya tenía el launchpad, yo tengo un meski me estoy disparado, me estoy disparado, me estoy disparado, me estoy empujando, me estoy empujando te estoy empujando el launchpad necesito seguir, necesito seguir si no me muero ya maté a uno Se mató el mismo Mira, no tiene nadie vía Está aquí campeando Como tú no lo mates Kila Kila, no seas malo Kila Kila Yo pensé que yo me morí Porque yo vi El tío estaba en mi propia cara Y el luce cayó enfrente mío Yo pensé que me morí No, tranquilo, loco Lo mami Yo pensé que me puse nervioso ahí Tranquilo Me pregunta que ese día tú estás usando ¿Qué? ¿Qué ese día tú estás usando? Yo creo que es la Diane Tengo que bajarla Tienes que usarlo Yo estoy usando 70-70 Yo uso 71-72 ¿Qué es, Minnie? No, Minnie, cabrón, que no tengo vida Ni mezqui ni nada Aquí tengo más que Vamos si más da tiempo a vermelos Ya Yo no uso más escopeta Olvídate de la escopeta Usa rockería en verdad Uso es en G Porque escopeta Sí, es en G para pilar Y es más detrás No sé qué es ¿Qué es? No sé qué es Ay, sí, sí Que es Hombre, con lo... Y ahora... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué esta manera? Me vas a pichar nada en el Jani... Oh, che... No olvides... Miren que estás jugando el basketball y ya... Si... Lo que me estoy pichando... Lo que me tiene que estar pichando tampoco el celular... ¿Me entiendes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? 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 ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Dónde está? estaba aquí que si, estaba aquí que si, le metí una tampa, que embuste, yo sé que estaba ahí, él estaba en una cajita, le puso una tampa, yo sé que estaba ahí y lo maté me mira, hay un tipo arriba, fui yo, no fui yo, los ánimos los tienen bien despiertos dejame contactar a la cerca esta está bien, yo si, otro va a estar man está yendo, que entra, donde está, donde está, donde está, donde está, yo creo que entra aquí donde está, aquí tengo otro donde está, oh my god, vamos a pucharla a este entonces este tipo me está, me está matando, el de espalda ay dios yo necesito que me ayude a verlo yo necesito que me ayude a ser ay dios mío, si te daño, tiene una herida bueno, oh, lo man, si porque estaba contigo, me quité toda la vida yo te voy a intentar revivir está arriba me vio, me vio me vio, curi, curi buena buena yo amo el rock en verdad que es esto ay, yo estoy jugando supernubio este juego ay, que estamos jugando, que estamos jugando, que estamos jugando, que estamos jugando, gorda a caerme y revivir, no sé lo que estamos jugando, verdad ay, que estamos jugando, que estamos jugando, que estamos jugando, que estamos jugando esto es como una venda aquí hay venda, aquí hay un montón de venda, me gusta aquí aquí hay un montón de venda, cógela escucha gente pero pero vacilo en serio, escucha gente mira este yo escucho el loto por ahí wow tiene el rock el bolo en ese es un nubi se va a comer a tormento el tipo y a este tipo es una mierda no no diablo el masacro lo podía haber matado ahora es con tu y una pajarilla para no vivir si viene para mí a pichar que estoy jugando lo vamos a hacer tú no, no, no cabrón, déjame decirle cabrón, no te puedes cagar el mío para hacer tú sabes tú estás en la teta y tú estás cuando estás cuando el fone, cabrón, no sabes dije, como el fone está rápido pero ahora estoy jugando lo vamos a hacer tú loca, esta persona que al que discalco me había pasado por ahí yo le piché porque parece que me envío un mensaje y yo solo contesté, cabrón que tal si 2 segundos pero pero yo ah esto es por cierto pues vien cuando es ford nada, y hablando con las bebeques y la que sabes es 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 ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos para Cargo. Y rotamos para Domeiro. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿O podemos rotar el fuerte? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde que sea suena? ¿Dónde podemos rotar para Wailing otra vez? ¿Oye? ¿Viene gente para acá? One, two. One, two. Viene uno para acá. Voy a ver si puedo caer con ellos Oh, cae en el mello para coger el cofre Lo voy a matar, tiene una pistola Yo no Estas son balas, cabrón No lo veo Escucha a alguien cayendo ahora Cuento Lo escucho Yo voy a ir con esta gente Coge No, muérete Te di a ti Me metí un Picasso Me metí un Picasso Que te metiste en el medio Le ibas en la cabeza Literalmente tú Tuviste la bala por él En la misma cabeza Le ibas a pegar Pero te pegaste en la cabeza No sé si como yo te pegaste en la casa Y le pedí a dar la casa Eso era mi hijo, no era yo Ah Jeje También me siguen mandando fotos y cosas Eso a mí no me gusta Vamos ver que toca el pendejo de Ian ¡Ian! Yo he leído Lo designed Lo designed Lo ME Situido El imp refused Le 끼 No Me pasé Lo Yo Lo 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 es que la pese a estar tan de coda vamos, mira, jugamos este, nos vamos vamos, 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 vamos 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 vamos